El renombrado telescopio Jace Webb ha sido el centro de atención de este que reveló su primera imagen, mostrando un conjunto de galaxias en las profundidades del espacio exterior. En esta ocasión ha vuelto a destacarse al proporcionar un descubrimiento asombroso para la comunidad científica. Este telescopio espacial fue creado con la capacidad de capturar imágenes impresionantes del vasto universo, pero sus funciones van mucho más allá. Recientemente se han encontrado pruebas claras de la presencia de dióxido de carbono en la atmósfera de un exoplaneta. El Jace Webb ha detectado dióxido de carbono en la atmósfera de WASP-39b, un gigante gaseoso ubicado a 700 años luz de nosotros. Hoy profundizaremos en este increíble hallazgo y en otros descubrimientos realizados por el telescopio en WASP-39b. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido como este. Desde su lanzamiento el 25 de diciembre de 2021, el telescopio espacial James Webb no ha dejado de sorprender a la comunidad científica. Las primeras imágenes reveladas este verano por el nuevo observatorio espacial mostraron por primera vez algunos secretos desconocidos hasta ahora para la ciencia. Ahora, sus instrumentos científicos de última generación nos han proporcionado la información más completa sobre la atmósfera del exoplaneta WASP-39b. Quizás te estés preguntando qué es un exoplaneta, ya que has escuchado el término muchas veces sin comprender su significado. Te explicaremos qué es un exoplaneta para que puedas entender la importancia de estos descubrimientos. Un planeta extrasolar o exoplaneta es un planeta que orbita una estrella diferente al Sol y, por lo tanto, no pertenece al sistema solar. Esto implica que al encontrar rastros de cualquier sustancia química presente en la Tierra, podríamos inferir que ese exoplaneta podría albergar vida. El telescopio James Webb ha detectado azufre y otros compuestos en un exoplaneta, lo que ha generado gran interés entre los científicos. El descubrimiento del James Webb en ese exoplaneta, clasificado como un gigante gaseoso, es especialmente interesante y peculiar en comparación con otros exoplanetas. WASP-39b, también conocido de manera más simple como Boca Prince, tiene una atmósfera que contiene agua, monóxido de carbono, sodio, potasio e incluso dióxido de azufre, un compuesto químico identificado por primera vez en un exoplaneta. Es común encontrar ciertos químicos en estos gigantes gaseosos, pero nunca antes se había encontrado azufre. Además, hay más información sobre WASP-39b. El James Webb y otros telescopios espaciales como el Hubble y el Spicer de la NASA han revelado anteriormente ingredientes aislados de la atmósfera de este planeta en evolución. Sin embargo, las nuevas observaciones de James Webb han descubierto la existencia de una atmósfera activa compuesta por una serie de nubes fragmentadas, describiéndola como un Saturno caliente. El objetivo del nuevo telescopio espacial era analizar la composición química del exoplaneta WASP-39b, un Saturno caliente, con una masa similar a la de Saturno, pero con una órbita más pequeña que la de Mercurio, alrededor de una estrella a unos 700 años de luz de distancia. Los hallazgos son un buen augurio de las altas capacidades del instrumental del telescopio James Webb para el estudio de exoplanetas, incluyendo sistemas rocosos más pequeños como TRAPPIST-T1, uno de los planetas lejanos al sistema solar que los astrónomos clasifican dentro de la denominada zona habitable. Observamos el exoplaneta con múltiples instrumentos que, en conjunto, proporcionan una amplia gama del espectro infrarrojo y una variedad de huellas químicas inaccesibles hasta esta misión, aseguró Natalie Batalá, astrónoma de la Universidad de California en Santa Cruz y una de las coordinadoras de la misión, quien afirma que datos como estos cambian las reglas del juego. Entre las revelaciones sin precedentes se encuentra la primera detección de dióxido de azufre en la atmósfera de un exoplaneta, una molécula producida a partir de reacciones químicas desencadenadas por la luz de alta energía de la estrella madre, similar a lo que sucede en la capa de ozono de la Tierra. Solo este pequeño rastro de azufre nos da una oportunidad para, en un futuro, considerar viajar hasta este planeta que posiblemente tenga o pueda desarrollar oxígeno similar a la Tierra. Sin embargo, debido a la gran distancia de este exoplaneta, no sabemos cuánto tiempo tardaremos en desarrollar la tecnología necesaria para visitarlo, ni si, cuando lleguemos, tendrá una atmósfera adecuada para albergar vida. Este hallazgo también llevó a otro avance significativo, el uso de modelos informáticos de datos fotoquímicos para explicar fenómenos que requieren de la experimentación física para ser completamente entendidos. Las mejoras resultantes en la modelización ayudarán a desarrollar los conocimientos tecnológicos necesarios para interpretar posibles indicios de habitabilidad en el futuro. Los planetas se forman y transforman mientras orbitan en el baño de radiación de su estrella anfitriona. En la Tierra, estas transformaciones permiten que la vida prospere. La cercanía de este exoplaneta a su estrella anfitriona es similar a la distancia entre Mercurio y nuestro Sol, convirtiéndolo en un laboratorio ideal para estudiar los efectos de la radiación estelar en los exoplanetas. Comprender mejor la conexión entre las estrellas y sus planetas nos dará una visión más profunda de cómo estos procesos afectan a la diversidad de planetas observados en la galaxia. Esta noticia no termina aquí. Déjame explicarte cómo el telescopio Jace Webb obtiene datos tan precisos e impresionantes para la comunidad científica y para nosotros. Esto nos permitirá observar más de cerca otros exoplanetas que están a gran distancia, pero que algún día podríamos alcanzar. Para observar la luz de WASP-39b, el telescopio Jace Webb rastreó el planeta mientras pasaba frente a su estrella, permitiendo que parte de la luz estelar se filtrara a través de la atmósfera del planeta. Los distintos tipos de sustancias químicas en la atmósfera absorben diferentes colores del espectro de la luz estelar, por lo que los colores que faltan indican a los astrónomos qué moléculas están presentes. Al observar el universo en luz infrarroja, el Jace Webb puede detectar huellas químicas que no son visibles en luz visible. Otros componentes atmosféricos detectados por el telescopio incluyen sodio, potasio y vapor de agua, confirmando observaciones anteriores realizadas con telescopios espaciales y terrestres, además de encontrar indicios de agua de una manera sin precedentes. Al analizar con tanta precisión la atmósfera de un exoplaneta, los instrumentos del telescopio Webb han superado las expectativas de los científicos y prometen inaugurar una nueva fase de la exploración entre la amplia variedad de exoplanetas de la galaxia. Así, cada vez es más posible encontrar vida en otros planetas. ¿Te imaginas que no estamos solos en este vasto universo? ¿Que después de tantos años de búsqueda, encontramos el más mínimo rastro de vida en las profundidades del cosmos? Mientras contemplas la inmensidad del espacio y eres testigo de la danza centelleante de miles de millones de estrellas, cada una parece plantear una pregunta silenciosa que ha atormentado a la humanidad durante generaciones. ¿Estamos solos en el cosmos? Ahora, se ha puesto en órbita un instrumento innovador, el telescopio espacial James Webb. Esta maravilla tecnológica funciona como una poderosa lupa, ofreciendo una claridad sin precedentes al revelar los intrincados detalles de planetas distantes. Recientemente, el James Webb fijó su mirada en un objetivo notable, K2-18b, un enigmático exoplaneta. Las observaciones iniciales de K2-18b provocaron una oleada de entusiasmo dentro de la comunidad científica. Este cuerpo celeste no era un planeta cualquiera. K2-18b no solo exhibía la presencia de vapor de agua, un indicador potencial de habitabilidad, sino que también contenía una molécula que despertó una profunda intriga. Una molécula a menudo asociada con procesos biológicos en la Tierra. ¿Podría ser esta la trascendental revelación que la humanidad estaba esperando? ¿La confirmación de la vida extraterrestre? En este video, profundizamos en K2-18b, explorando los desafíos científicos y las implicaciones de gran alcance que podrían remodelar nuestra comprensión del universo. En el caso, emprendamos una investigación sobre la primera imagen tangible de K2-18b. Situada a 120 años luz de distancia, K2-18b es una supertierra, dentro de su sistema solar, que se distingue por su clasificación como subneptuno. A diferencia de todo lo que se encuentra en nuestro propio patio cósmico, este planeta es más grande que la Tierra, pero más pequeño que Neptuno, desafiando las categorías planetarias convencionales. Este estado único presenta un desafío considerable para los científicos, que intentan desentrañar los misterios de K2-18b. Mientras que los exoplanetas rocosos, como la Tierra y Marte, sirven como puntos de referencia para la construcción de hipótesis, los gigantes gaseosos distantes como Júpiter y Saturno, ofrecen comparaciones tentativas para comprender este mundo distante. Sin embargo, los subneptunos, que no tienen equivalentes familiares en nuestra vecindad cósmica, siguen siendo un enigma. Los datos disponibles hasta ahora sugieren algunas teorías fascinantes. Por ejemplo, K2-18b orbita en la zona habitable de su estrella anfitriona, una enana roja llamada K2-18, lo que plantea la posibilidad de que su superficie pueda albergar agua en estado líquido, similar a los océanos de la Tierra. Es crucial tener en cuenta que la órbita de K2-18b alrededor de su estrella es mucho más cercana que la de la Tierra alrededor del Sol. Mientras que una unidad astronómica representa la distancia promedio entre la Tierra y el Sol, K2-18b se encuentra a una distancia de apenas 0,16 unidad astronómica de su estrella, incluso más cerca que Mercurio. Esta proximidad significa que un año en K2-18b dura tan solo 33 días terrestres. Fortunadamente, la estrella anfitriona de K2-18b, K2-18, es una enana roja, lo que significa que emite menos calor que nuestro Sol. Esto evita que la superficie de K2-18b se vea completamente abrasada, a diferencia de lo que sucedería si estuviera tan cerca de nuestro Sol. De hecho, la menor luminosidad de K2-18b ha resultado ser un beneficio, ya que ha permitido que se detecten signos de agua vaporizada en la atmósfera de K2-18b, un descubrimiento revolucionario que sugiere la presencia de firmas biológicas, similar a las que encontraríamos en la Tierra, lo que aumenta aún más el interés científico en este exoplaneta. El hecho de que el metano se descomponga rápidamente bajo la radiación solar agregó aún más emoción. El James Webb también detectó dióxido de carbono, un componente atmosférico más común. Sin embargo, el descubrimiento combinado de metano y CO2 fue muy lento. El dimetilsulfuro, DMS, a diferencia del metano, no es común encontrarlo en el entorno natural de la Tierra. Es una molécula producida exclusivamente por procesos biológicos. Este hallazgo es particularmente intrigante, dado que K2-18b orbita una estrella enana roja, conocida por su intensa radiación y generalmente considerada inhóspita para la vida. Sin embargo, el K2-18b desafió estas expectativas. Es crucial porque en la Tierra, el DMS solo se produce a partir de la vida, principalmente por microorganismos en los océanos. Se sabe que es un biomarcador confiable si se detecta en entornos planetarios, como se había predicho. Por eso es crucial que el planeta reciba un nivel de radiación similar al de la Tierra y resida dentro de la zona habitable de su sistema estelar, donde las temperaturas no son ni demasiado calientes ni demasiado frías para que exista agua líquida, siempre y cuando haya una atmósfera estable. K2-18b podría tener temperaturas comparables a las de la Tierra, aunque con una atmósfera dominada por el hidrógeno, lo que haría que sus océanos fueran ligeramente más cálidos que los de nuestro planeta. La proximidad entre la estrella y el planeta es tal que podrían considerarse compañeros cercanos, ya que esta cercanía evita que el agua superficial se evapore. Este detalle es de gran importancia, especialmente a la luz de la investigación reciente, que sugiere que el agua superficial podría ser una característica distintiva de exoplanetas como K2-18b. Permanezcan atentos, porque pronto entraremos en detalles reveladores sobre el misterio de los mundos EAN en 2021. El astrofísico Nicumadus, conocido por su posible descubrimiento de DMS en el espacio, ha propuesto una nueva categoría de exoplanetas en un fascinante artículo publicado en la revista Astrofísica. Los subneptunos, vacunados bajo una espesa atmósfera rica en hidrógeno. Madus ha optado por llamar a estos mundos EANICOS, un nombre que sugiere una naturaleza desconocida y misteriosa. Si estos gigantes acuáticos existen, serán radicalmente diferentes a cualquier cosa que hayamos visto antes, aunque podrían tener hasta 10 veces la masa de la Tierra y un radio dos veces mayor, no serán infiernos abrazadores de vapor. Sí, será increíblemente caliente, con temperaturas cercanas a los 200 grados centígrados. Sin embargo, lo que los definiría sería una característica sorprendente, una capa colosal de agua que podría representar hasta el 90% de la masa del planeta. Este inmenso océano, al menos en teoría, podría albergar los ingredientes potenciales para la vida microbiana básica. Estas atmósferas densas atraparían el calor de la estrella, lo que permitiría la existencia de agua líquida en un rango mucho más amplio de distancias desde la estrella en comparación con los planetas rocosos como la Tierra. Los subneptunos son relativamente comunes, y los mundos eánicos se benefician de esta zona habitable extendida. Esto los convierte en objetivos ideales para la búsqueda de vida más allá de nuestro propio planeta, ya que los planetas más grandes son más fáciles de detectar desde distancias lejanas, lo que los convierte en objetivos prioritarios para nuestros telescopios. El equipo del Dr. Madhus Sudán utiliza el revolucionario telescopio espacial James Webb para observar a K-21-8b, un posible mundo alienígena. Esta herramienta podría ser crucial en nuestra búsqueda de vida extraterrestre. Pero hay un desafío. Incluso con la tecnología avanzada como el James Webb, detectar estos mundos oceánicos es una tarea difícil. La clave para develar los secretos del K-21-8b reside en una observación meticulosamente planificada, que requiere un total de cinco horas divididas en dos períodos de observación separados. K-21-8b complementaría un papel crucial en un evento celestial conocido como tránsito, durante el cual un mundo potencialmente similar pasó directamente entre nosotros y su estrella madre. El James Webb capturó la luz que atravesaba la atmósfera de K-21-8b durante este tránsito. La belleza de esta técnica radica en la huella única que la luz estelar lleva, como un lenguaje universal que revela la composición elemental del material con el que interactúa. Al separar la luz en sus longitudes de onda individuales, de manera similar a como un prisma decompone la luz blanca en un espectro, los científicos pueden analizar esta huella digital para identificar las moléculas presentes en la atmósfera del planeta. Si faltan longitudes de onda específicas en el espectro final, se convierte en una pista importante para comprender la composición química del mundo distante, permitiendo a los investigadores formar una imagen completa de su entorno. La próxima B es un planeta similar a la Tierra que orbita alrededor de la estrella más cercana a nuestro sistema solar. ¡Qué coincidencia! Aunque las condiciones en la Tierra son bastante adecuadas para la vida, ¿por qué conformarse con eso cuando existen otros planetas que ofrecen mejores características, como temperaturas equilibradas, menos desiertos y una mayor abundancia de agua? Estamos hablando del futuro de la humanidad, y los científicos han identificado algunos planetas como principales candidatos para una posible colonización. Estos planetas superhabitables, como los denomina Michio Kaku, son fascinantes y plantean posibilidades emocionantes para nuestro futuro. Michio Kaku, el reconocido físico y cofundador de la teoría de cuerdas, es optimista sobre el futuro de la humanidad y las oportunidades que estos planetas superhabitables pueden ofrecer. Él cree firmemente en la posibilidad de alcanzar la inmortalidad y, además, aspira a que en el futuro podamos colonizar otros planetas y hasta universos completos. Esta idea surge debido a la necesidad de tener asentamientos en lugares en caso de que algo catastrófico ocurra en la Tierra, como impactos de meteoritos, supervolcanes o eras glaciales. Incluso, dentro de aproximadamente 5.000 millones de años, se prevé que el Sol se expandirá y consumirá la Tierra. El primer paso para asegurar nuestra supervivencia es abandonar la Tierra y comenzar a colonizar otros planetas en nuestra galaxia. El objetivo es encontrar planetas similares o incluso mejores, denominados planetas superhabitables, que tengan un potencial aún mayor para albergar vida que nuestro propio hogar. El término planetas superhabitables fue propuesto en 2014 por René Heller y John Astrom. Según ellos, la simple ubicación de un planeta dentro de la zona habitable de su estrella no es suficiente para determinar su habitabilidad real. Los planetas superhabitables son cuerpos celestes específicos que ofrecen un mayor potencial para albergar vida en comparación con la Tierra. La creencia común es que la Tierra, como el único planeta conocido con vida, reúne los parámetros físico-químicos necesarios para el desarrollo de la vida. Estos parámetros son claves para la vida tal como la conocemos, y uno de los elementos esenciales es la presencia de agua líquida. Es por esta razón que buscamos exoplanetas similares a la Tierra, con la esperanza de encontrar lugares donde también pueda existir vida. Sin embargo, es importante reconocer que otros tipos de planetas podrían ofrecer condiciones iguales o incluso más propicias para la vida en comparación con la Tierra, contrario a la noción de que la Tierra representa el pináculo de la habitabilidad planetaria. Un mundo superhabitable podría ser también una luna con una gama más rica de flora y fauna en comparación con nuestro propio planeta. Un mundo así mostraría un mayor grado de entorno propicio para la vida. Es importante destacar que no todos los planetas rocosos situados en la zona habitable de una estrella son automáticamente habitables. La habitabilidad depende de diversos factores y no se limita únicamente a la similitud con la Tierra. El concepto de planetas superhabitables puede ser complicado de transmitir, ya que cuestiona la suposición de que la Tierra representa el pináculo de la habitabilidad planetaria. Sin embargo, es importante considerar que nuestro planeta alberga una impresionante variedad de formas de vida complejas y diversas, lo que sugiere que la vida puede prosperar en condiciones muy diferentes a la de la Tierra. En la búsqueda de exoplanetas, las investigaciones precisan explorar indicadores que puedan revelar la existencia de mundos superhabitables. Entre los objetivos prometedores surgió Alpha Centauri V. Alpha Centauri V forma parte del sistema estelar más cercano a nuestro planeta, lo que hace que su potencial sea emocionante. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado la presencia de planetas en ese sistema, mucho menos planetas superhabitables. Si bien hubo una posible detección en 2012, fue refutada en 2015, por lo tanto, aún no conocemos mundos en Alpha Centauri V. Sin embargo, sus vecinas como Proxima Centauri son de especial interés. Proxima Centauri es una enana roja ubicada a solo 4.2 años luz de la Tierra, lo que la convierte en una candidata intrigante para albergar no solo planetas habitables, sino también posibles planetas superhabitables. Dentro del sistema de Proxima Centauri se ha identificado un exoplaneta llamado Proxima Centauri V, que reside en la zona habitable de la enana roja, junto con otros candidatos en disputa, como Proxima C y Proxima D. Proxima Centauri V es uno de los exoplanetas conocidos más cercanos a nuestro sistema solar, lo que ha llevado a la pregunta de si este planeta podría ser habitable. Sin embargo, existen obstáculos importantes que hacen que la vida prospere en este lugar. Varias variables complican la habitabilidad de Proxima Centauri V, como la actividad de la estrella anfitriona y los fenómenos de bloqueo de marea. La luz emitida por Proxima Centauri es comparativamente más roja, lo que podría reducir la interacción con ciertos compuestos orgánicos y disminuir la producción de ozono en la atmósfera del planeta. Esto a su vez podría generar niveles elevados de radiación UV, perjudiciales para la vida. Además, la órbita de Proxima Centauri V puede ser excéntrica, lo que significa que en ciertas partes de su viaje, el planeta podría quedar temporalmente fuera de la zona habitable. Estas fluctuaciones podrían afectar negativamente su potencial de habitabilidad. Otro factor a considerar es la presencia de monóxido de carbono en la atmósfera del planeta. Si estos gases se acumulan en cantidades excesivas, podrían volverse tóxicos para los organismos vivos. Por otro lado, si Proxima Centauri V albergara océanos, las concentraciones más altas de oxígeno podrían tener un efecto positivo en la evolución de organismos complejos. Las fuerzas de marea debido al bloqueo de marea de este planeta generarían ciclos periódicos de inundación y de secación en los paisajes costeros. Estos ciclos podrían desencadenar reacciones químicas propicias para el desarrollo de la vida y promover la aparición de ritmos biológicos similares a los ciclos naturales que observamos en la Tierra. Además, los ciclos similares de inundación y secado facilitarían la mezcla y distribución de nutrientes en los océanos, estimulando expansiones periódicas y organismos marinos a lo que conocemos como mareas rojas en nuestro planeta. Es importante mencionar que aunque las enanas rojas como Proxima Centauri tienen una vida excepcionalmente larga en comparación con nuestro Sol, su radiación no es propicia para la fotosíntesis como la conocemos. Sin embargo, Proxima Centauri B podría ser capaz de soportar un tipo diferente de fotosíntesis llamada anoxigénica, aunque su posibilidad aún no está completamente confirmada. Un estudio realizado en 2017 sugirió que un ecosistema basado en la fotosíntesis en este planeta podría ser aproximadamente 20 veces más productivo que el que encontramos en la Tierra. La estabilidad de la atmósfera del planeta es un desafío importante para su habitabilidad. Incluso antes de que se descubriera Proxima Centauri B, los investigadores habían estado buscando activamente exoplanetas en las proximidades de Proxima Centauri. En investigaciones realizadas en 2008 y 2009, se observaron la falta de exoplanetas mayores que la Tierra en la zona habitable alrededor de estrellas enanas, que son las que incluyen a Proxima Centauri. Aunque estas estrellas tienen un promedio uno o dos planetas, solo entre el 20 y el 40% de las enanas rojas albergan planetas en sus zonas habitables. Por lo tanto, nuestra búsqueda de un planeta habitable en el sistema Alpha Centauri no ha arrojado muchos resultados hasta ahora. Si bien tiene sentido buscar exoplanetas en el sistema Alpha Centauri, ya que es el sistema estelar más cercano a nuestro hogar, hay muchas otras opciones en la vasta extensión de nuestra galaxia. Hasta ahora, se han confirmado más de 5.000 exoplanetas, y hay innumerables candidatos esperando nuevas observaciones para su verificación. ¿Y tú, qué opinas? Déjanoslo saber en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, pulsa el botón de me gusta y suscríbete al canal para no perderte más contenido como este.